Monumental en Lima es realmente dramático, es una situación de emergencia. Resulta que Lima tiene un patrimonio escultórico bien rico, artistas peruanos, franceses, italianos, españoles, etc. Desgraciadamente, la mayor parte de las piezas notables están literalmente abandonadas. Los artistas se expresaron, ¿no es cierto?, se comunicaron con la sociedad y, sobre todo, manifestaron ideales, valores que tienen que ver con la construcción de la nación. Primero, el monumento del 2 de mayo, este monumento conmemora la ocasión en que cuatro países, Bolivia, Ecuador, Chile y Perú, se unieron para la defensa del callado. Inclusive también hubo ciudadanos colombianos, norteamericanos de otros países, que participaron en esa defensa de la soberanía en América. No hubo banderas, no hubo fronteras, sencillamente éramos todos juntos en torno a un ideal, que es la libertad. Durante muchos años se hacían romerías patrióticas para recordar el suceso, ¿no? Pero de un tiempo esta parte es el sitio y esas cosas ya se han olvidado. Es también evidente el vandalismo y el robo de elementos de su mobiliario y de su decoración. Por ejemplo, hace unos días encontramos en una página de internet que se dedica a la venta de objetos de segunda, la venta de un escudo que parecía familiar, parecía como que había visto en otro lado. Comparando con fotos antiguas y con fotos actuales del único escudo que queda, eran dos. En la reja de la plaza 2 de mayo concluimos que era esta, ¿no? Cuando yo me contacté con la persona que había puesto a la venta ese escudo, me dijo de que ese escudo estaba en fuerza de familia hace 30 años y de que le molestaba de que yo me estés mirando en las cosas de otros, ¿no? Cuando yo dije que en realidad eso no hay cosas de otros, es de la ciudad. Y fue comprado quizás con los impuestos, con dinero que la gente da. Y sobre todo que es parte de la memoria. En el caso de Castilla la situación también es grave, ¿no? Este monumento tiene varias mutilaciones y también la roca granítica espectacular está pintada de verde. O sea, está pintada de verde. En las noches también el sitio queda abandonado. Y el tráfico de la Unión, se llama, es realmente una locura total. O sea, nadie puede ver el monumento. Porque todo el día es el caos absoluto, el ruido absoluto en la suciedad por todas partes. Paso volumnesis, para dar un ejemplo. Que actualmente se encuentra muy dañada. Igual se critican muchos los colores del entorno que no van de acuerdo con el monumento. Y también, por ejemplo, que como por años en el momento estuvo abandonado, fue muchas veces pintado con grafitis. Y esto ha provocado que la columna de granito sea pintada. Entonces, ha dañado al monumento, ¿no? Después, en los años 50, el monumento, que fue inaugurado en 1905, su escultura principal fue cambiada por otra. Argumentando que el monumento original no mostraba a un bolonés victorioso. Que incluso hasta hace poco estaba lleno la plaza de gatos, que hacían un mal olor, un mal aspecto. En algunos casos, las autoridades hacen modificaciones al monumento sin respetar la escultura. Uno de ellos es el cambio de pedestal de roca granítica del monumento a César Vallejo, que fue reemplazado por otro. Consecuencia de este cambio, desapareció la frase tomada de los nueve monstruos. Hay hermanos muchísimo que hacer. El pedestal original terminó en la basura. El dedicado a Jorge Washington. El nombre Jorge aparece en castellano, ¿no? George Washington, pero aquí lo inauguraron con ese nombre, Jorge Washington. Este parque, este monumento, se encuentra en la avenida de Quipa, en la cuadra 6. Hasta hace unos años, el monumento estaba rodeado, o tenía cerca, una banca circular, conocida como la banca acústica o la banca telefónica. Por el efecto que tenía las personas que se paraban a ambos lados, uno hablaba bajito y, por un efecto acústico, el sonido, pues, viajaba, por decir así, por esta banca y llegaba a los oídos de la otra persona, que se encontraba a ocho metros. Una auténtica curiosidad limeña, ¿no? Que lamentablemente fue demolida por un pretexto absurdo y una solución que en realidad hasta ahora no se ha dado a ese lugar, ¿no? Por ejemplo, estamos actualmente en la Casa Francia. Aquí se encuentra el monumento a la libertad. Donación de la colonia francesa por el centenario de nuestra independencia. La escultura se encuentra incompleta, mutilada, ¿no? La flama, la llama de la libertad, la antorcha que llevaba en la parte superior ya no la tiene. Cada escultura tiene un contenido lleno de patrimonio cívico. No darle importancia al deterioro de estos monumentos es como renunciar a parte de nuestra historia. Bueno, una forma...